Hola mis queridos estudiantes del sexto año básico, esta vez voy a explicar la guía de trabajo de orientación número 6, en la cual vamos a seguir trabajando y conversando sobre decisiones, pero esta vez nos vamos a enfocar en los riesgos y las decisiones que podemos tomar. Para eso en la primera actividad van a leer la lista de situaciones, situaciones que pueden ser riesgos o decisiones, y luego vamos a elegir cuatro de ellas y las van a justificar, por qué pueden significar un riesgo para tu salud. Entonces ustedes eligen cuatro de las que están acá arriba en la lista y justifican qué riesgos tienen para la salud, para su salud. Luego tenemos escoger tres situaciones de la lista y analizarlas según los criterios de la tabla, por ejemplo, situación, ya, robar ropa de grandes almacenes. ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cierto? Gran aventura, tener ropa nueva. ¿Cuáles serían los contras? Si te pillan en la tienda, te arrestan. ¿Cuáles son las probabilidades de salir? Pocas, pues hay cámaras ocultas, por ejemplo. ¿Vale la pena? ¿Y por qué? No, porque hay mejores maneras de tener aventuras, ya. Entonces ustedes van a elegir tres situaciones de arriba, tres extras de la parte del ejemplo, y van a completar el cuadro de acuerdo a lo pedido, ¿ok? Y vamos a seguir conversando y vamos a seguir analizando estas situaciones. Recuerden que cada día y a cada momento tomamos decisiones, ya sean pequeñas o más grandes también. Y para eso hay que ir aprendiendo también a tomar buenas decisiones, ¿ya? Espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima día. Bye bye, see you next time.